La Palabra de Dios 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 Dios te va a guiar Y te va a señalar Quienes son los malos Dentro de la casa de Dios Dentro Del Templo Dios se eleva Y te lleva Con Él Y te señala Mira a todos esos hombres Ahí están Que bonitos Se miran Bien uniformaditos Pero dan mal consejo Le dicen a la gente Que todavía no va a ser El día del juicio Le dicen a la gente Que se espere Tranquila No pasa nada No pasa nada Claro cuando yo a veces Le doy un consejo De esa naturaleza A usted Cuando está desesperada Desesperado No hombre cálmese hermano Ya va a pasar Es enfermedad Ya va a pasar Y a veces no pasa Entonces no era palabra Lo que yo le dije No era de Dios Porque se ha tardado mucho No sanó Yo con las enfermedades Casi no me meto A decir Ya se va a sanar No me meto Casi a nadie le digo Ya va a estar sanado No No me meto en eso No me gusta declarar Esa sanidad No es que no tengamos la fe Claro que sí Pero a veces La respuesta No es la correcta Porque Dios Tiene un propósito Con cada uno De nosotros Claro Él nos va a dar sanidad Al final Él lo va a hacer Al cielo No vamos a entrar Enfermos Mi hermano A veces que su abuelita Murió de un asma Cuando se murió Se sanó Así de sencillo En la muerte Todos nos sanamos Los que somos hijos de Dios Los que no son hijos de Dios Pues mejor no se hubieran muerto En este momento Están arrepentidos Pero como No quisieron oír Saben perfectamente Que lo que estamos hablando Es una realidad Dice entonces El Espíritu me elevó Y me llevó Por la puerta oriental De la casa de Jehová Por donde sale Siempre se Maneja esa idea De donde sale el sol Del oriente Entonces Dios Te está señalando El lugar donde va a nacer Tu esperanza Pero muchas veces Donde nace Tu esperanza Y la palabra Que debes de ver Cada mañana Está Opacada Por personas Que al nomás Levantarse Ya están Con un ánimo Decaído Porque están Pensando Que todo el día Va a estar malo No se acuestan Tan siquiera Pensando De que Dios Va a resolver El problema Siguen Viendo Hacia el oriente De donde sale el sol Pero Hay algo que Opaca Esa claridad Hay algo que le da sombra Entonces Dios Está ayudándonos En esto Es muy crítico Porque lo que Está enseñando Es De que hay personas Que en lugar De darte aliento Te dan desaliento Pero también Son muy animosas Son personas Positivas Pero positivas En lo malo Porque no El consejo A primera vista De hacer Y edificar Casas A la orilla De Jerusalén No se ve malo Vivir cerca Del templo No se ve malo Pues si Pero ellos Lo estaban haciendo Con un interés Y la verdad Es De que Dios Les había dicho Miren Cuando lleguen A Babilonia Hagan casa Mejor allá Hombre Porque nos vamos A tardar En regresar Se va a ser Tardada El regreso Hay personas Que yo me las encuentro En otros países Y yo Les digo Miren Ustedes Que ya están viejos Ya no regresen Aquí quédense Lastimosamente Los que se deberían De regresar Son los jóvenes Porque los necesitamos En nuestro país No Al contrario Los bichos Se están guiando Se gradúan Por otro lado Y se olvidan De nuestro país Los jóvenes Van buscando Otros Terrenos Otras Otras ideas Ideas Y que es lo que encuentran Malvado Maldad Personas malas Poco evangelio Duro es el evangelio Fuera De este país De estos lugares Donde Hay más pobreza Hay más necesidad Nosotros tenemos Que darle gracias A Dios Porque tenemos Iglesias como esta Tenemos que darle Gracias a Dios Porque tenemos Un movimiento De actividades A diario Constante Su pastor Predica Todos los sermones Sin repetir Vamos de acontinuadito Para no equivocarnos Y nos toca Que darle gracias A Dios Porque tenemos La oportunidad En otros lugares No las hay Tenemos un templo Donde podemos Permanecer Nadie nos va a sacar Hay otros lugares Donde los templos Se entregan Son canchas De básquet La gente lleva El púlpito Y lleva los rótulos Y usted cree que Esa es la gran iglesia Que tiene No hermanos Si se las han alquilado Por un ratito Y hay que poner Y quitar Todos los días Entonces que nadie Venga a engañarle Y a decirle Que en esos días Usted edifique En esos lugares No se puede edificar Y de eso Es lo que se trataba La historia De esta escena Habían unos Hombres malos Dentro del templo Que recomendaban Y hablaban De la siguiente manera Dice el versículo Número 2 Y me dijo Hijo de hombre Eso quiere decir Que soy humano Que no se me olvide Estos son los Hombres Que maquinan Perversidad Y dan En esta ciudad Mal consejo Aquí viene algo Muy curioso Que me llama La atención De esta palabra Y yo creo Centrar La enseñanza De esta tarde En este Contexto Dios Te va A enseñar Quienes son Los malos consejeros Y muchas veces Son la gente Que tú Le has estado Confiando Todas Pero todas Tus intimidades Y resulta Que son Los mayores Traidores Que tienes A tu lado 25 ancianos 25 hombres 25 personas Que Dios Le dijo A Jeremías Mira Jeremías Hay un problemita Que quiero advertirtelo Tú estás conmigo Yo te amo A ti Jeremías Tú eres una buena Persona Yo te he escogido A ti Para profeta De estas naciones Y yo sé Que has sufrido Mucho Y que tú Oras por ellos Y que tú Intervienes Y que a cada rato Vienes ante mí Con lloro Con lágrimas Y pides Para que yo Los perdone Y que ellos Se van a arrepentir Y que tú Señor No los vayas A echar fuera Pero te quiero Enseñar Cómo ellos actúan Te voy a revelar Lo que son Vamos a descubrir Quién es el lobo Que está detrás De esa De ese vestidito De oveja Están dentro Del templo Entonces viene Dios Y lo lleva A la puerta oriental Siempre del templo Habían ocho puertas Una de ellas Daba a la entrada Del sol Otra al norte Al sur Al oeste Al noroeste Al norponiente Todas Habían ocho puertas La del pescado La de las ovejas Etcétera Etcétera Y esta se conocía Como la puerta De la entrada La puerta De la entrada La principal La primera De la mañana Y ahí estaban Los consejeros Quizá Si queremos Verlo así Un lugar Donde la gente Llegaba A pedir consejo Pero Dios Nos revela Y me agrada Esto de Dios Que el único Que me advierte De los peligros Es mi Señor El que me empieza A poner esa cosquillita En el corazón Esta amiga La tengo que dejar Este amigo Lo tengo que dejar Esta persona Me está causando Un problema Esta amistad No está tan bien Y de repente Te vas a dormir Y Dios te lo revela En un sueño ¿Por qué no? ¿Por qué no te lo puede Revelar? Mire Niña Niña Conchita ¿Qué pasó Niña Juanita? Ayer estuve soñando Con usted Y que soñaba Que usted era Una gran serpiente Amén Mire así Las grandes uñas Que usted tenía Ay de veras Si yo no sé Pero fíjate Bien feo El sueño No Era un buen sueño De revelación divina Era Entonces Dios nos dice Nos enseña Nos advierte Del mal camino Y para que tú Hables con Dios Y en lugar de estar Esperando que te hable Por medio de un sueño Lee mejor la palabra Porque las personas Que están esperando Que Dios les revele Algo por medio de un sueño Es porque no quieren leer Porque las revelaciones Ahí están Dios aquí nos revela Todo Yo no tengo Por qué estar esperando Palabra profética Ni tampoco Palabra de un sueño Tengo que leer La palabra Y ahí la voy a encontrar Todo modo Todo está ahí Y no descarto Pues de que alguna vez Si tú estás tan alejado De las cosas del Señor Y no estás leyendo La Biblia Dios va a utilizar A alguien para Írtelo a decir En la cara Tampoco descarto El hecho de que Si no estás leyendo La palabra de Dios También te lo puede revelar Pero en el caso este Era una confabulación No se sabía Quién es Y Dios le advierte A su hijo Le advierte Aquel hombre Que tiene el corazón De Dios Porque Dios Ha levantado pastores De acuerdo De acuerdo al corazón De él Quiere decir De que hay pastores Unos que están De acuerdo al corazón De Dios Y otros que no están De acuerdo al corazón De Dios Que por cierto Eso es de lo que voy a predicar El 31 Se viene tempranito Ahora en la mañana También anuncié eso El sermón del 31 Tiene que ver Con algo bien crítico En cuanto al que se pone A predicar aquí Puede predicar Con mucha elocuencia Pero no haber sido Utilizado por Dios De ahí que vemos Pastores que son buenos Y el mismo congregante Sabe Pero el pastor Si es un gran pecador Si ese hombre Tiene dos mujeres Y Dios Como lo usa No lo ha usado Como se va a poner a creer Que Dios va a estar Utilizando a una persona así Dios no lo está Utilizando Él es el que se prepara Y le salió bonito Pero no era palabra de Dios Malos consejeros Entonces dice aquí Y he aquí a la entrada Y me dijo En el 2 Y estos dan Estos son los hombres Que maquinan Perversidad Y dan En esta ciudad Mal consejo Quiere decir Que estos hombres Primero Hablaban entre ellos Habían identificado Por donde Estaban sus intereses Y que es lo que la gente Quiere oír Y ese es el problema Del consejo Muchas veces Venimos a Dios Para que nos diga Lo que nosotros Queremos oír Y la Biblia Se caracteriza Por decirte Exactamente Lo que tú No querías oír Porque la palabra De Dios Es penetrante Es cortante La palabra De Dios Dice la Biblia En alguna frase Que dijeron Los apóstoles Es dura Es dura Esta palabra No Le dijo Cristo Es una palabra Muy clara Que te duela Es otro problema Ese es tu problema Que la palabra De Dios Te duela Pero aquel Que no anda En pecado La palabra De Dios Le es clara Ve que clarito Está aquí Ve Si yo me porto mal Me van a caer Siete leñazos Bien clarito Dice ahí Que yo tengo Que ser un hombre Fiel Que tengo que ser Al prójimo Que tengo que cuidar Bien mi casa Que tengo que venir A la iglesia Y ser una persona Responsable Que debo de actuar Bien en la calle Ahí está clarito No se sale No dice nada más Pero el que anda En malos pensamientos Y en perversidad De su mente No lee esos mensajes Por eso es que Cristo le decía A algunos de los apóstoles Ellos llegaban Preguntando Mira No entendimos mucho Espérense Que se vayan estos Y ya cuando Se quedaban a solas Jesucristo Les explicaba Las parábolas Y dice Que él no hablaba Si no Estaba enseñando Por medio de parábolas Parábolas Y eso no quiere decir De que de esa manera Hablaba siempre Sino que cuando enseñaba Pero cuando enseñaba En que En general Cuando se ponían Las multitudes Él enseñaba En parábolas Pero a sus discípulos Les enseñaba La revelación A ustedes Se les revela Que va a pasar En la En la gran tribulación A ustedes Se les revela Que viene un día En el cual Cristo va a venir Por su iglesia Y que es pronto No es tarde Cristo ya viene Es Todos los días En cualquier instante Va a venir Es un presente Próximo A suceder Tan próximo Que en lo que Yo estoy hablando Puede hacer Que el micrófono Se caiga Y usted Le va a tener Que venir A recoger Algunos Unos dos Que tres servidores A recoger Las cosas Mira cuantas Biblias dejaron Los hermanos Ya fue el rapto Mi hermano Y usted mira Que son las dos De la mañana Y el templo Está abierto El rapto Ya fue Y solamente Usted ha quedado Y no encuentra Sus hijos El rapto Ya fue Pero usted Tiene conocimiento De Dios Pero se le advirtió Que no estuviera Echando raíces En esta tierra En esta tierra No eche raíces Esta tierra No la vamos A tener siempre Es que no es Este nuestro lugar Nuestro lugar Se llama La morada celestial Del cielo Ese es nuestro lugar De destino ¿Por qué quiero aquí Echar raíces? ¿Por qué quiero aquí Tener posesiones? Claro Una casa Un vehículo Este la familia La educación Estar cerca De la iglesia Si Ese no es problema No Está bien Y Dios nos provee Para todo ello Dios siempre Nos va a mantener Nos va a dar Lo necesario Si eso es lo que tú quieres Si así te sientes bien Dios te lo va a proveer Pero tienes que ser Una persona fiel Para con Dios Porque Él va a ser Siempre fiel contigo Si te portas mal Siempre te va a dar De comer Que te va a disminuir La ración Es otra cosa Porque muchas veces Estamos recibiendo De Dios El alimento diario Pero está tan escasito Que no nos damos cuenta Que es por nuestro mal Actuar Dice después este Mire Versículo 3 Los cuales dicen No será tan pronto Edifiquemos casas Hagamos casas Alrededor Si Dios dice Que tú eres Embajador De esta tierra Que tú vas de paso Que esta no es tu casa Que Él te está preparando una Y entonces Y entonces Ver las maravillas Que Dios ha hecho La tierra Y su plenitud Todas las estrellas Y nosotros después Nos vemos Dentro de un planeta Hombre Piénselo Cuán grande es El universo Y donde Dios Ha puesto su mirada En usted En algo que en todo el universo Pues Es insignificante No Para Dios Significa mucho su vida Para Dios Significa mucho su bienestar Por eso es que Él te está advirtiendo En este día Cuidadito con el Estar Preguntando A quien No es La persona De vida Ese es el error Más grande Que comete la juventud La juventud Siempre se aconseja A sí misma Un bicho De 14 años Le dice Y le pregunta Que hacer Al otro De 13 La de 15 Le pregunta A la de 17 La de 19 Le está preguntando A la de 18 Entonces Tenemos un problema Serio Porque los jóvenes No saben aconsejar Hay buenos jóvenes Eso sí Pero en la mayoría Se equivocan Adolecen Tienen problemas De percepción De la realidad Del mundo Y a veces También la gente Vieja A veces La gente Vieja También También como Que ya Le vale Lo que Ha pasado Ay vea Ya va a pasar Ay mira Yo tengo una gran Lo que vos Estás viviendo Ahora Como 10 veces Me ha pasado A mí ¿Qué consejo Es ese? No hombre No te preocupes Hombre Así como Dice en la Biblia En unos versículos Por ahí Gozamos Y bebamos Que mañana Moriremos Y empiezan Las mujeres A repartirse Los hombres Y empezamos Entonces A llevar Una vida Que no está De acorde A lo que Dios enseña Veamos Lo que dice Jeremías Capítulo 29 Versículos 4 al 11 Jeremías Váyase por ahí Un libro Atrás Nada más Un libro Jeremías Capítulo 29 Lo tiene Versículo 4 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel A todos Los de la cautividad Que hice Transportar De Jerusalén A Babilonia Edificar Casas Y habitarlas Y plantar Huertos Y comer Del fruto De ellos Casados Y en general Hijos E hijas Dad mujeres A vuestros hijos Y dad maridos A vuestras hijas Para que tengan Hijos E hijas Y multiplicados Ahí Y no os Diminuyáis Y procurad La paz De la ciudad A la cual Os hice Transportar Y rogad Por ella A Jehová Para que en su paz Tendréis Vosotros Paz Dios Estaba dando Una orden Y esta gente Está llevándole La contraria A Dios 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 Les había Dicho Todos Aquellos Cautivos Se van A tardar En regresar Los He llevado A otro Lugar Porque Aquí Hay mal Consejo Porque Aquí No están Bien Las cosas Entonces Viene Dios Te transporta Te lleva Te aparta Del mal te separa de donde hay maldad tenemos que entender esas migraciones tenemos que entender lo que Dios hace en nuestras vidas tenemos que entender por qué Dios te está protegiendo y le dice a los que están en Babilonia, en la cautividad a nosotros que estamos en la cautividad, si lo queremos ver de esa manera, Dios nos aparta y nos dice, quédense quietos ahí donde han llegado, habiten multiplíquense procuren la paz sean de bendición para las personas que les acogen cuando uno visita una casa ajena no se porta mal no agarra el televisor y agarra el control y agarra las llaves préstamela, no, 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 uno respeta yo siempre que voy de viaje llevo todos mis enseres particulares, personales la pasta de dientes personal el cepillo personal la toalla porque, no hombre si hay toallas agarradas no, a mí no me gusta no, a mí misma toalla no hacer mucha bulla me levanto tempranito y me estoy como que soy pollito comprado hasta que me van a permitir sacar las uñas a mí pero al inicio soy calmado no sé cómo es la cosa pregunto y dónde están las luces dónde se encienden aquí, 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 acá cómo se le echa llave si no hace mucha bulla para no estar tocando un timbre indebido pregunte todo para vivir mejor donde usted llegue sea de bendición y si Dios le ha dicho permanezca permanezca muchas veces Dios nos dice marchen no se queden entonces hay que obedecerle al único que le tenemos que obedecer es a Él si la nube se movía movete si la nube se estaciona detenete no te vayas a salir de la nube entonces algunos consejos van a ser edificar en otros van a ser salite rápido que es lo que tenemos que ir haciendo leyendo la palabra para ver cómo vamos a conducir nuestra vida por eso es que la Biblia también algunos algunas personas le llaman el mapa de su vida son unas frases de pastores bautistas de Estados Unidos que pusieron esos detalles la Biblia es el mapa de tu vida a las personas que han tenido la oportunidad de estar frente a los trenes en las ciudades populosas en los trenes en las entraditas siempre hay un mapa y usted dice usted está aquí y es tan fácil ubicarse pero tan fácil no cuesta nada basta con que usted sepa dónde está si usted no sabe dónde está usted no sabe para dónde va porque si usted está en el centro y ya son las seis de la tarde y ya sale del trabajo ¿para dónde agarra? ¿qué bus agarra? ¿la 38 que va para popa o la 45 que va para metro? y todavía se baja en metro porque mira el sol está bien claro me voy a dejar una vuelta por aquí ¿qué está haciendo? en la madrugada ¿para dónde agarra? ¿agarra los microbuses que van para el valle del sol? no usted agarra los que van para el centro ¿tiene lógica? ¿o no? entonces ¿qué voy a hacer? tomar la Biblia como referencia para todas las actividades óigase bien todas las actividades que voy a desarrollar en el día las tengo que consultar aquí toditas no puedo tomar una sola decisión en mi vida por mis propios raciocinios por mi propio pensamiento Dios dice tus pensamientos pueden llevarte al fracaso los tuyos no son los míos agárrate de mis pensamientos y vas a triunfar en la vida entonces enseña lo siguiente versículo número 4 por tanto profetiza contra ellos profetiza hijo de hombre y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo di así ha dicho Jehová así habéis hablado o casa de Israel y las casas y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles por tanto así ha dicho Jehová el Señor vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella ellos son la carne y esta es la olla más yo os sacaré a vosotros de en medio de ella aquellos que hablan mal y dan mal consejo Dios ya los tiene identificados y a ellos les va a caer el peso de todo el juicio que estaban determinados a hacer hacia las personas que estaban siendo llevadas por sus ambiciones y que eran inocentes pero Dios me está diciendo algo si tú estás guiando tus pasos por medio de mis enseñanzas yo voy a hacer destruir a todas las personas que te dieron malos consejos pero te voy a sacar en medio de ellos te voy a proteger entonces lo otro que veo en este mensaje lo que encontramos ahí es de que Dios va a destruir a las personas que me están dando malos consejos al que tiene malos deseos para mí al que me dice de él niña usted todavía está joven consiga si otro y deje uno si hombres hay bastantes el que te aconseja eso te está aconsejando algo bueno si todavía la hace como que la va a andar haciendo de 58 años usted todavía la hace de qué de petate muerto tal vez porque para allá para dónde usted a veces los hombres ya tenemos 45 50 años y creemos que todavía la hacemos y no nos hemos dado cuenta que cada rato andamos con dolor aquí que se nos duerme la mano se nos duerme el codo se nos duerme la nuca nos quedamos dormidos empezamos a se nos olvidan las cosas y vamos a andar a estas alturas con una jovencita los bichos tienen más energía que uno ya de aquí a 10 años yo voy a tener 60 casi a mí y los cipotes van en plena en pleno vuelo si cuando yo estaba joven yo subía caminando ese cerro de San Jacinto hasta llegar al teleférico vámonos a pie hombre pues que vamos vamos para el baile todo y usted cree que a las 6 de la mañana al ver la gran cola bajemos a pie otra revolcada para abajo teníamos fuerza usted ahorita me dice que sube esa grada y le devuelta y regrese por ahí allá me voy a sentar otro ratito a mí pasó unas 2 horas ahí sentado ya no aguanto no aguanto ya no es el mismo trajín ya no doy estoy consciente yo no puedo mal aconsejar yo no le puedo decir a un joven dale con todo no le tengo que decir mira para donde vas ahí está mi abuelita toda cascarrabia sos su nieta amén sos su nieta a ella te pareces mira hasta que igual caminas mira yo camino igual que mi abuela así no te ha fijado mirala pues no como no querela querela amala porque para ahí vas no sea maltratador de buenos consejos si usted le va a tocar que aconsejar no vaya a caer en la trampa esta estar aconsejando mal y diciéndole a la gente que puede hacer con su vida lo que quiera que hay tiempo no si el señor todavía no viene no hombre mañana vayamos está joven no hombre no 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 es cierto el otro año me recupero cual otro año si ya pasó lo perdiste lo perdiste lo perdiste perdiste tu tiempo que sucede cuando me voy al mundo y regreso aquí a la iglesia todo está igual usted va a volver a comenzar la única diferencia es que han pasado tres años y usted ya no tiene 38 y no que tiene 41 nada ha cambiado no nada ha cambiado mira el sol es el mismo la tierra es la misma los microbuses son los mismos ya hasta nuevos hay la diferencia es usted y yo que cada día estamos más viejos entonces no podemos estar confiándonos en que todo el tiempo todo el tiempo es de creer de que las cosas van a ir por bien mejor me guío por la palabra de Dios y voy a encontrar que es lo que viene versículo número 8 espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros dice Jehová el Señor y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros a espada caeréis en los límites de Israel los juzgaré y sabréis que yo soy Jehová mire lo que le va a pasar a todo aquel que te dio mal consejo se la va a tener que ver con Dios todas aquellas personas aquellas personas que han dado un mal consejo que le han aconsejado mal a las jóvenes a las niñas me recuerdo perfectamente de una jovencita en la calle Modelo tenía 12 años de edad era costumbre que las niñas a esa edad se prostituyeran en ese lugar era costumbre y la nana le decía hacerle caso al hombre la nana la mamá ella era una prostituta Carmen tenía como 39 años y su hija tenía 12 años y ella le aconsejaba que se prostituyera y con hombres viejos nana e hija fíjese que después de ese evento porque ella todavía jugaba en ese entonces éramos de la misma edad éramos varios niños varios jovencitos me recuerdo que ella con lágrimas en sus ojos contó esa situación en alguna medida estábamos entre cipotes pero ahí estaba interviniendo mi mamá porque yo le dije mamá fíjese que Iris se llamaba la niña la hija de la niña Carmen dice que la mamá la quiere meter con un hombre en ese momento yo en mi inocencia también ella era mayor que yo pero como yo oí la plática le conté a mi mamá y mi mamá intervino y habló con un señor que era don Roberto que en la noche se llamaba Sacha Montenegro el mismo Roberto amén en la noche era la Sacha pero en el día era Roberto entonces este hombre era buena gente pero muy buena gente él era el dueño de un burdel en el día era comedor en la noche era burdel amén el rótulo decía comedor Sacha Montenegro pero en la noche era un burdel y ahí ponían de todo pero el caso se estaba dando en el burdel de don Juan que en la noche era la Claudia amén ahí es donde se estaba dando el problema bien bonita la vida que yo tenía bien galán vivía yo ahí y la Claudia se dio cuenta de la situación y le van poniendo el ojo a esta mujer porque también respetaban eso a pesar de la maldad que se desarrollaba y uno puede creer que hay un mundo perdido entre medio de eso viera cuántos buenos sentimientos hay cuántos sentimientos de protección y recuerdo que se detuvo esa situación y a la niña se le rescató ojalá después perdimos la pista verdad pero a esta mujer no había pasado pero ni un mes cuando la mataron murió la Carmen y no murió de una manera agradable murió estrangulada sufrió para morir la niña creo que quedó sola y después alguien se la llevó para Santana hasta ahí me di cuenta perdimos el rastro pero hubo la oportunidad de rescatar a alguien pero la nana le estaba dando malos consejos y como murió a espada Dios se encarga a veces incluso si el que te está dando un mal consejo es tu padre se las va a ver con él y tú eres un niño inocente se las va a ver con él usted no puede tomar consejo en sus manos los consejos déjeselos a los expertos porque era tremenda la situación me recuerdo y comento siempre de este este señor don Juan que era la la Claudia siempre era alguien que defendía y había otro que también me recuerdo que a pesar de todo lo malo que ahí se vivía daban buenos consejos había uno que se llamaba la China amén pero cuando salía alguien preñada una de las muchachas de ahí embarazada él se hacía cargo del niño y le daba su nombre tenía un resto de hijos en el día hermano usted lo iba a ver con botas salía con las muchachas de ahí cuando iban a sentar los niños se vestía de hombre con botas pantalón vaquero camisa cuadriculada con un sombrero y le gustaba que las las prostitutas que salían embarazadas y no querían él le decía no, no lo abortes no lo abortes fíjese de que en esa zona cuando nos dábamos se daba el caso de que una de las mujeres había abortado era bien despreciada era bien despreciada la mayoría tenían los bichitos porque este señor les decía déjamelo a mí déjamelo a mí yo te le voy a ayudar no te preocupes yo te le voy a dar para la leche para la paz espérate no te preocupes en la noche se ponía vestidos largos bien elegantes esa era la china amén en el día era el chino amén pero en la noche era la china era una transformación de cara todo el día usted era de día eran hombres y en la noche bien pintados uno los conocía todos nadie lo engaña es bien difícil que en mi caso que alguien me engañe en eso no es un hombre no aquel es mujer aquel es hombre aquel no se sabe mira esa vieja como camina como que hombre ese es marimacha nosotros no le decimos lesbianas marimacha porque son los nombres que se ocupan pero ahí en medio de esa maldad me recuerdo que habían buenos consejeros cuidadito que le hicieran algo a mi mamá cuidadito que alguien tocara a mi mamá mi papá que viene todas las mañanas era un hombre bien protegido porque él era buena gente toda la gente lo quería y lo estimaba lo protegían y a veces uno viene aquí al evangelio y encuentra unas traiciones usted uno viene al evangelio y encuentra tantos malos consejos tanta gente que aconseja mal es difícil pero Dios dice miren los voy a sacar de aquí los voy a llevar a un mundo que al parecer es el mundo de Babilonia pero ahí quédense mientras estoy dándole vuelta vuelta gato a todos estos malvados que se han quedado en la casa de Dios Dios es así si Dios tiene que limpiar su casa y los malos no se quieren salir Dios saca a los buenos y les da buena protección y cuando ya se los ha devanado a todos lo vuelve a llamar vaya ahí está la casa ya está limpia volvete a meter no hay ningún problema vamos a sacar todo lo malo voy a apartar a la gente que no está contaminada la voy a poner a un lado saben del problema los pongo a un lado me acabo todo esto y cuando esté vacío lo vuelvo a llenar porque él no tiene edad para nosotros han pasado los años pero para él no él sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre por lo tanto el consejo que Dios te dio ayer es el mismo que te va a dar ahora y es el mismo que te va a dar mañana él no cambia de opinión él no cambia las circunstancias a él no lo hace cambiar nada mi hermano entonces siga los consejos de Dios la escena era esa la que le acabo de describir sacó a su pueblo y lo fue a meter a Babilonia y le dijo vivan ahí procuren estar en paz con esa gente mala así de que cuando usted a veces me dice mire pastor yo donde vivo ahí está difícil hermano pero usted desde ahí a usted ya lo conocen mantenga lo que haga no se meta con nadie ver oír y callar acaba usted no ha visto nada pero si usted de la que oyendo el cuetazo y abre las persianas de la puerta para ver qué pasó le van a dar su semillazo mi hermano ya saben quién es no se meta hombre 11 la ciudad no será por olla le está diciendo a los que dieron malos consejos se van a quedar con todo esto no la ciudad no será por olla ni vosotros seréis en medio de ella la carne en los límites de Israel os juzgaré y después enseña 12 y 13 para terminar y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho mire qué paradoja esta Dios está sacando a su pueblo y lo está llevando a Babilonia y dice que los que están dentro de la casa de Dios que tienen malos sentimientos que son personas perversas los está comparando con los que están en el mundo cuidadito mi hermano con estar viniendo aquí a la iglesia y ser de piedra de tropiezo con estar viniendo a la iglesia para ver que vengo a cachar que me vengo a llevar que ovejita me llevo que buena muchacha hay ahí cuidadito cuidadito no esté bromeando porque Dios lo va a identificar y se lo va a acabar mi hermano si usted es un mal consejero Dios se lo acaba y aconteció que mientras yo profetizaba aquel pelatías aquel aquel malvado que está al inicio en el versículo 1 aquel pelatías hijo de Benahía murió entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije ah señor Jehová destruirá del todo al remanente de Israel no podemos empezar a ver que caen pero nosotros vamos a estar protegidos a nosotros Dios nos va a defender yo pienso mucho en los niños que son abusados los niños que sufren en hogares que son separados pienso en ellos porque yo sufrí no, no perdón quiero aclarar yo soy producto de un hogar divorciado pero yo no sufrí porque a mí me valía desde chiquito desde pequeñito como ya trabajaba como yo ganaba para mí mismo desde los 7 años ¿qué me importaba que mi papá y mi mamá se dejaran? ya no me importaba pero hay niños que no tienen la capacidad de ser independientes de tener niños y están mal aconsejados venite conmigo tu nana es mala tiene otro hombre y la nana ay ese es tu tata no sirve para nada Aragán no vayas a andar no te vas a ir con él ¿oíste? allá en el trabajo tiene otra ya tiene hasta un hermanito tiene y a veces las mujeres están hablando entre ellas y sus hijos están a la par están comprando tortillas y el niño ahí está de 4 o 5 años oyendo la plática de su nana con otra señora donde se están acabando al tata de él el niño empieza a tomar o bien odio resentimiento o le cae mal su nana a mí me daba a mí me daba igual yo no me metía en la vida de ellos no me metía nunca gracias a Dios me metí en la vida de mi papá ni de mi mamá no sé ni por qué peleaban yo pasaba ocupado en la mañana estudiaba en la tarde vendía billetes y en la noche me divertía ahí en la calle modelo ¿no me? 11 de la noche me iba a acostar otra vez al siguiente día bien ocupado pasaba no tenía tanto en qué andar pensando no me contaminé gracias a Dios pero ojo sí sabía muchas cosas sabía muchas cosas de niño me echaba unos rollos así es la vida ay cuando vine a tener día yo ya era bien listo yo ya estaba vivido con pocos poquitos consejos no me recuerdo hasta el día de hoy haberle pedido un consejo a mi papá nunca ni a mi mamá nunca no tenía quien me aconsejar no había nadie y a pesar de que la vida no era tan fácil en esos lugares yo no la miraba difícil yo la miraba con buenos ojos ahora entiendo hoy entiendo hoy que ya soy pastor y que Dios me pasó por ese proceso hoy entiendo que Dios me protegía que Dios me cuidaba que Dios puso gente alrededor en un mundo malo Dios puso gente para cuidarme yo creo que aquel que está sufriendo alguna circunstancia de esa naturaleza empiece a apartar de esa situación y va a empezar y se va a empezar a dar cuenta que si usted nos está contaminando con los malos consejos usted no va a tener complejos en la vida de nada usted va a ser bien valiente usted no lo van a achicar antes decía otra palabra que tenía que ver con los hijos de la gallina pero ahora a usted no lo achican amén porque se ríe malvado de pensamiento a usted no lo a nadie lo achica yo no sé si aquí va a haber reventazón no va a haber reventazón no me importa yo voy allá y mañana para acá ahí va el mundo va y viene ahí que vaya y que venga me gustan las noticias me gusta de todo pero no me contamina no se contamina de los malos consejos porque se lo van a acabar aquí está el consejo palabra de Dios démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor déselo bien amén gloria a Dios en este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido estimado amigo yo le invito a que usted haga esta oración Señor Jesús yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados me arrepiento Señor porque soy el pecado gracias le doy al Padre porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad en el nombre de Jesús me despido amén y amén